mi indefensa reconoció que se ha perdido control territorial en colombia última hora mg noticias por favor inscríbete a mi canal y activa la campanita de alerta para recibir las últimas noticias el ministro de defensa iván velásquez reconoció que en los dos primeros años del gobierno petro el secuestro aumentó en un 70% mientras que la extorsión en colombia ha incrementado en un 29% iván velásquez ministro de defensa reconoció que un retroceso en el control territorial por parte de las fuerzas militares y la policía nacional acompañado de la cúpula militar el funcionario entregó en un balance en lo que han sido los dos años del gobierno petro es una realidad también se han producido retrocesos en control ilegal de territorio entonces lo que pretendemos también es dar una respuesta desde el accionar de las fuerzas militares y la policía nacional en la revisión vereda por vereda por lo que tenemos es que recuperar y ejercer pleno control legal del territorio expresó velásquez aceptados ha habido un incremento no tengo las cifras en este momento pero hay un incremento en ese sentido confirmó el ministro de defensa de acuerdo con datos oficiales entregados por el funcionario la extorsión creció el 29 por ciento en los primeros dos años del gobierno del presidente gustavo petro pero no fue el único delito el secuestro aumentó 70 por ciento aunque los homicidios bajaron un 1,7 por ciento muchas gracias por sus comentarios por favor apoya mi canal dando un super star